en esta parte de área donde se comienza lo que es la parte de hablar ya de al naviar en la ciudad de chabla está en estado de más hechos en los estados lógicamente para esas personas que me ven de otro país y pues gustan tener la idea de donde les ando llevando este bonito contenido ahí la idea miente vean acá donde están los patos pues ahí se accede a lo que es la parte de la bahía de boston como les comento estamos en esta área que estamos en línea con con las dos ciudades entonces aquí se puede acceder y disfrutar de lo que es de fábrica en esta ciudad también la parte de la escuela de la ciudad como ustedes pueden observar allí las partes de campos vean muy bonito la verdad una hermosa vista a sus alrededores miente vean allá se puede observar también lo que es la parte de de el odovisco que es parte de el banca región es el monumento que se encuentra en esa parte de área miente muy bonito muy recomendable un lugar a que pues ustedes no se lo pierdan ir a disfrutar si ustedes visitan este bonito estado de massachusetts en esta bonita ciudad bonita área como les vengo comentando ustedes pueden hacer todo lo que es su alrededor de esta ciudad porque todo es bien bien bonito para disfrutar son zonas turísticas todo lo que yo les voy a ir haciendo el recorrido todo esto lo pueden venir a hacer miente como les comento ustedes pueden ir por la parte de de esa área de albón crejil allí donde está el monumento una bonita área que se pueden llevar un día completo disfrutando la ciudad porque tiene la verdad ese truido que comienza desde la parte de la casa estatal hasta esta ciudad miente vean acá los patos disfrutando como les comento estamos en tiempo de frío ustedes pudieron oír cuando comencé el vídeo ese viento que está bastante fuerte está bastante frío pero allí como siempre tratando de llevar darles bonitas imágenes para que ustedes se puedan quedar con esa idea de donde ustedes pueden ir a disfrutar si visitan los eeuu este bonito estado de massachusetts su ciudad es mi gente y si no como siempre les vengo comentando ahí disfrutar por medio de mis vídeos todo este bonito contenido pues que día con día les ando llevando para que ustedes vayan conociendo se vayan familiarizando siempre le ando haciendo recorridos en carro por las diferentes ciudades ahora pues se los quise llevar a pie para que ustedes tengan una idea también un poquito de todo un poco vean todo lo que son sus alrededores ustedes pueden hacer el paseo que está bien bonito se pueden tomar esa bonita imagen de él el puente de massachusetts aquí en la ciudad de boston se pueden llevar esas hermosas imágenes que la verdad como les comento está bien bonito para la parte de de bahía miente yo les voy a estar haciendo el recorrido por todo lo que es la parte de bahía de la ciudad de boston y charleston que pues ustedes si van siguiendo los vídeos que le voy a llevar unos unos que otros vídeos pues para que ustedes puedan conocer esta bonita área que como les comento hay muchas personas viven a los alrededores y no tienen idea donde llevar esos familiares que los visitan esos amigos estos son lugares recomendadísimos a pasear porque son turísticos miente ustedes pueden hacer el paseo tanto a pie también pueden hacer el paseo por lo que son los ferries mi gente en todo lo que es la bahía parte también de el chal y el river reserva hecho que lo lleva para lo que son las diferentes partes de universidades como lo es la universidad de boston y pues la parte de la universidad de harvard como les comento son recorridos que ustedes pueden hacerlos tanto a pie como en carro miente como en ferry como ustedes gusten allí ustedes que vienen siguiendo los vídeos pues ya saben de qué les estoy hablando todo lo que les ando llevando y para los que no han visto esos vídeos les invito a que vayan a ver esos vídeos hay de todo un poco mi gente de cómo poder disfrutar voy a estar llevando este vídeo hasta la parte de de el puente allá donde ustedes pueden observar voy a estarles haciendo unas tomas allí para que puedan apreciar lo bonito que se ve ese puente se ve la verdad bastante grandísimo se ve la verdad increíble son imágenes que la verdad son bastantes impresionantes porque son lugares que la verdad como les comento son bien bonitos vean acá una propiedad donde vienen a guardar carros viejos de esos que pues cuando los entregan que los cambian por otro nuevo pues los traen a estos lugares se puede decir que son como jonqueres entonces son propiedades privadas allí ustedes pudieron observar en el rótulo como les comento estos recorridos ustedes los pueden hacer en todo lo que son sus alrededores poderse llevar una bonita experiencia que anduvieron haciendo estos paseos en todos estos lugares de ciudades como les comento esta bonita ciudad de charlestown es bien famosa porque pues tiene esos trill como les vengo comentando de lugares históricos y se comienza ese trill desde la casa estatal si ustedes quieren hacer un paquete o un menú yo le digo menú a los paquetes que les hacen ese ese paseo desde esa parte de la casa estatal hasta estas partes de áreas de esta ciudad de charlestown les vienen contando un poquito de la historia de todo lo vivido de cuando se comenzaron esas guerras con los ingleses ingleses y pues de todo un poco la verdad y ustedes pueden hacer el paquete como ustedes les gustan si gustan ir también a lo que es la parte de la bahía a las islas que están a sus alrededores están aproximadamente unos 7 kilómetros adentro pueden ir a disfrutar también de ello como les comento esas personas que no tienen idea de cómo poder disfrutar viven a los alrededores que a veces pues por exceso de tiempo de trabajo o por no tener carro pues no tienen una idea vean acá están llevando los carros para embarcarlos porque como les vengo comentando estas partes son partes de terminales de los barcos allí donde ellos pueden pueden cargar todo tipo de cargas para los diferentes estados o diferentes países esta es una parte de área de esas bastantes bastantes grandes vean acá ustedes pueden observar el nombre del puente el Tobin Bridge allí se ve un poquito la otra parte de la ciudad de Chelsea porque acá en esta parte de área se divide también la parte de la ciudad de Chelsea que está al otro costado solo se pasa el puente y pues ya pueden disfrutar de esa otra ciudad que es una ciudad más que todo de hispanos o latinas como ustedes gusten tomarlo vean lo que les venía mencionando como se ve bajo el puente la verdad una hermosísima estructura que la verdad da gusto poder disfrutar son la verdad unas infraestructuras que están bien diseñadas y pues ya ustedes saben que está bastante alto lo que es el puente vean se puede observar una hermosísima toma y pues así es como ustedes pueden observar el área está bien bonita está bien recomendable como les comento ustedes se pueden venir a llevar una hermosa experiencia como les comento a esas personas pues que no tienen el acceso al país de los Estados Unidos pues allí esas hermosas imágenes como ustedes pueden observar tenemos la parte de el Encor Casino de Bosto allá la parte del muelle como les vengo comentando del área donde cargan todo tipo de carga incluyendo los carros allí vean toda la parte de los alrededores de la ciudad lógicamente un poquito de los alrededores ahí como ustedes pueden observar lo que es la parte del monumento la parte donde también comienza la bahía de Boston por esta parte del costado y pues allí como siempre mi gente no olviden suscribirse a este canal si ustedes ven mis videos no olviden tocar la campanita pues para no perderse de ninguno de mis videos allí también si gustan hacerse miembro del canal allí también hay membresillas mi gente también allí en los videos también hay un botón de super gracias donde ustedes también pueden hacer cualquier donación ya ustedes saben que todo eso ayuda al canal para poderles traer más bonitos videos como estos vean la parte de la bahía de Boston voy a estar haciendo unas tomas de por allí así es que pendiente de los videos cuídense adiós no